Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego Veinte años seguimos invicto, en esto yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que puedas conmigo, baby aquí no hay break Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno La otra la dejé por piqui, me en una caravana y dice Mira allá va Nikki, la baby en Miami, toda le puse su iki OG como Mickey, tengo una cubana y a esa yo le digo kiki Ella me dice do you love me, pero cuando está horny Pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa Y se vino con una mina pa' mi socio visa El visa la soltó y sonó cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo El visa la soltó y sonó cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo N-I-C-K, Nicky Jim, I'm the king of the flow I'm killin' it slowly All you motherfuckers that know me I started this game, so all you rookies pay Cause you owe me, I'mma leave your face caught like Tony Montana, todos quieren dinero, todos quieren la fama Montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana El visa la soltó y sonó cabrón Nicky, Nicky, Nicky Jam Esta vaina se jodió, dice Valentina Puerto Rico La industria en Nicky Jam Primero la H, después va la O Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, provector la O Quieren que me crache, dicen en ADH Pero el audio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo Un helado, mira mi hielo Yeah, hi, como el cielo El dinero de lejos, lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, guala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wifey trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Los visa, pulmón, sin favores ni palas Yeah, todo el día, todo el día Todos los días tengo todo el día Abuelito me decía Que joseara todos los, todos los días Estoy como Jorlan con las seis sortijas Tengo más cubanas que en Hiale Ya no querían coro cuando no había Son todos fecas, pero ya sabía Yo me jodí por todo lo que tengo Así que tú no me digas cómo vivir mi vida Hielo en mi cuello congelado Yeah, todo hielo frío de este lado Yeah, esta movie que estás viendo es doble tanda Blanco y negro, ustedes son oso panda Medirte con el radio, quien te manda No te ofenda, pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busqué a Kemba Yeah, cada vez que piso una cabina El beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con el visa Sacamo' este tema, swipe up para arriba, deslizan Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frisa Yeah, yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa Primero la H, después va la U, después va la M, la ACO Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, provecho en la voz Quieren que me crache, dicen EADH Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el lado, mira mi hielo Yeah, high, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me despelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye Y nos vemos Sé, 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 sé Sé que solo hablo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo uno más porque mis fans nunca los van a entender Mientras mi ñeri los pican voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky Sigo con miles de quilombo, my mind Aunque yo nunca estoy solo, manito La luna me sigue en la night, wanna be, wanna fight Sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona Aunque no me funciona, don't want my no pride Estoy haciendo que mis ñeri coman Voy por algo más que una foto con like La luna lo vio, lo sabe Haru no pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe Haru no pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme pero ella ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrando el estudio en mis zonas de confort no me pueden tocar Si quieren pelea que venga en la buque no me va a ganar Mami mo se cara eh eh Ahora lo molaré Cambio los modales Dugo se toma a tres Me creo Sócrates Mejor no lo trates Dugo sabe como es Colio como en papel Con otro hasta los pies Y como no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer Si lo soñaba con los míos No pienso tirar trabajo que me costó hasta estos años Solamente por un perder el sentido No pueden conmigo Y los males les esquivo Traición en el olvido Son regales los míos La luna no vio lo sabe Ahora uno pares Ven a la poca cruzando los mares Ya ya Hasta el que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y las llaves Vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio lo sabe Ahora uno pares Ven a la poca cruzando los mares Ya ya Ando con lo que saben Lo que tenía en el tesoro Antes de tener la llave